Bien, desarrollamos este ejemplo número 3 de elasticidad y relación entre esfuerzo y deformación Tenemos este caso, nos dicen una grúa está alzando un objeto de 20.000 N Una grúa está alzando un objeto cuyo peso es de 20.000 N Hallar el esfuerzo normal en el cable Bien, para hallar el esfuerzo en este cable Tengo que ver quién está produciendo ese esfuerzo Y ese esfuerzo lo está produciendo el peso Tensión es igual al peso Entonces, el esfuerzo normal en el cable será igual a fuerza sobre área La fuerza es esta tensión y es igual al peso ¿Correcto? Entonces, ese peso es igual a 20.000 N Dividido entre el área Que es pi por radio al cuadrado Pi por 0,5 metros al cuadrado Multiplicando tenemos que el área es 0,785 metros al cuadrado Entonces, el esfuerzo normal es igual a 25.478 Pa Ahora, ¿y cuál es la deformación en el cable? Bien, sabemos que el esfuerzo es igual a la deformación por el módulo de elasticidad Nos dan el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el esfuerzo Por lo tanto, podemos hallar la deformación Entonces, la deformación será igual al esfuerzo Sobre el módulo de elasticidad Y el esfuerzo lo tenemos aquí calculado 25.478 Pa Y entre el módulo de elasticidad 35 por 10 a la z Pa Dividiendo y nos sale este número 0,000728 Que viene a ser el valor de la deformación del cable Eso sería todo Entonces, ya tenemos el esfuerzo